buenas gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno en esta ocasión vamos a estar agrandando un poquito el chicler de alta se las voy a hacer así de corta vamos a estar agrandando un poquito el chicler de alta ahora ni bien llegué a casa me pongo a desarmar todo tengo que desarmar tanque caja filtrera para el tanque son como 6 tornillos es un re quilombo tengo que sacar la caja filtrera que también es un quilombo y bueno yo calculo que con girar el carburador ya voy a casar a sacar la cubeta y de la cubeta voy a casar a sacar el chicler espero que quede bien y que nos haga falta regular tanto porque es un quilombo el carburador está bien adentro de todo sinceramente es un tremendo quilombo cosa que nadie quiere hacer me parece así que bueno le voy a estar mostrando un par de boludeces también que le hice que no son muchas en los barrales le puse el mismo color que el caliper o sea la mordaza de freno el mismo color mismo doradito no se le alcanzan a ver ahora le voy a mostrar mejor como queda pero bueno para no hacerlo tan largo el vídeo ya voy a estar yendo a casa y poniéndome a desarmar así como le dije que queda el barral del mismo color de los frenos me gustó como quedó es aquel a calco que le había puesto ahí no me gustaba porque quedaba muy exagerada puse los espejitos también y así es como queda a mí me gusta como quedan y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Para los que me decían, ¿por qué le había sacado el espejito ahí tan puestos? Muchísimo mejoró la moto. Igualmente, cabe destacar que yo tengo el escape. Por si no vieron los videos anteriores, yo tengo el escape puesto. No hagan esto si tienen el escape original porque no sé si va a mejorar. No como eso. Ya Phil. Muchísimo. No como eso, nos vemos. Mira tuode de v direncio. Gracias por ver el video.